No tenemos previsto que me iba a parar con este cable Ese método para ir edificándonos fue creado por el jurista belga Víctor Dejón, por eso lo ha pedido en el año 1878 Correcto, entonces eso se hizo para que hubiera un balance entre todos los partidos principalmente y todos los candidatos Vamos a ver si el señor director pudo entrar a la junta Mientras tanto vamos a hacer el siguiente ejercicio Vamos a empezar por el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos Obvio que fue el PRM Entonces aquí vamos a enumerar, vamos a poner el segundo partido que fue el PLD PLD El tercer partido en mayor cantidad de votos fue el PRD PRD Y el cuarto partido fue el reformista El PRSC Los demás partidos no lo vamos a colocar Echa la cámara un chingo para allá porque no se me corta la cabeza No se van a decir que estoy sin cabeza No más para atrás, más para atrás Ahí, ok Entonces los demás partidos no se van a colocar, ¿por qué? Porque no tienen el 3% de la totalidad de votos Fueron de votos válidos 130.000, 30 votos Lamentablemente no los tenemos en pantalla Hoy el máster que tenemos no es la... Ah, ok, ya, 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 ahora sí, ahora sí Entonces ahí ustedes ven que tenemos cantidad de votos válidos 130.000 Para tú estar dentro de la contienda del método de Holmes Tienes que tener mínimo un 3% Por eso solamente lo que tiene más del 3% de votación son el PRM, PLD, PRD y PRSC Entonces los escaños que vamos a elegir son los siguientes Tenemos el 1 Este marcador como que no quiere funcionar Ya está viejo Ok Tenemos el 1 El 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Esos son los 5 escaños a diputados Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? La cantidad de votos que sacó cada partido y aliados Por ejemplo, el PRM sacó 61.278 votos ¿Verdad? El PLD sacó 34.105 votos El PRD sacó 16.563 Y el PRSC sacó total 16.367 Ok Aquí viene el cálculo Atención Pómalo en pantalla gigante esto Porque creo que la gente entiende Y quizás el numerito no lo ven Exacto Pómalo en pantalla gigante Miren Ahí cometí un error Porque el primer escaño Iba aquí Para dejar el espacio Pero imagínense ustedes Que esa es la votación El primer escaño Se elige de la siguiente forma Se divide Cada cantidad Entre uno Entonces Obviamente 61.000 Entre uno Da la misma cantidad Y consecutivamente O sea Que el primer escaño Sería esa totalidad Vamos a llenar el recuadro Para entonces Que ustedes entiendan Cómo se eligen Cada escaño El siguiente escaño Se elige de la siguiente forma Se divide El total Entre dos Entonces se dice 61.000 Si me ayudan por ahí Lo que tienen sumadora ¿Verdad? Para hacerlo Ah Yo creo que lo tengo aquí Ok Yo te lo puedo ir diciendo Ok Sería 30.000 30.639 639 17.053 53 El PRD 8.282 El PRD Y el PRSC 8.184 184 Ok Entonces El tercer escaño Se va a elegir Dividiendo El total Entre tres Entonces tenemos El PRM Dividido entre tres 20.426 Ajá Tenemos el PLD Entre tres 11.366 38 300 68 Ok El PRD Dividido entre tres 5.521 Y el PRCC 5.456 5.456 Ok Ahora vamos a hacer La división total De cada partido Y aliados Entre cinco Que sería Entre cuatro El quinto escaño Ok El PRM Entre cuatro Ah Entre cuatro Perdón Entre cuatro El PRM 15.320 320 El PLD 8.526 El PRD 4.141 4.141 Y el PRCC 4.092 4.092 Ahora sí Continuamos Y dividimos El quinto escaño Sería El total De cada Partido y aliado Entre cinco Empezamos con el PRM 12.255 12.255 El PLD 6.821 Ok 6.821 El PRD 3.313 3.313 Y el PRCC 3.273 3.273 Ok Quisimos hacerlo crudo así Porque pudimos haberlo traído Bien bonito Para explicarle Cómo se escogen Los escaños Recuerden Aquí no estamos cogiendo Diputados Aquí solamente estamos cogiendo La cantidad De diputados Que cada partido Le va a tocar Ya le vamos a decir Cómo se escogen Los diputados Entonces fácil Empezamos con la mayor cantidad Obvio Lógico Es este Entonces El primer escaño El primer candidato Es Le corresponde Al PRM ¿Verdad? Sí Fácil Elemental El segundo escaño De mayor cantidad Es el PLD Con 34.105 Entonces el PLD Tiene El segundo escaño El cuarto escaño Que continúa Es El tercero El tercero Buscamos la cantidad Y vemos que 30.639 Le corresponde El tercer diputado El cuarto diputado Si vamos por cantidad Vemos que 20.426 Recuerden que por cantidad La mayor cantidad Entonces tenemos El tercero El cuarto El quinto escaño Vamos a buscar La mayor cantidad Tenemos aquí 17.053 Sería este Entonces Simple Fácil El PRM Obtiene Tres escaños De diputados Y el PLD Dos Automáticamente Por ejemplo Yo me di cuenta Desde temprano Faltando poco colegio Que obviamente El PRD Y el PRCC Iban a quedar Fuera De los escaños De diputados Porque No alcanzan Su promedio Que son 16.000 No alcanza Ni siquiera Para el quinto escaño Ojo Estamos hablando Del promedio De partido No individual No, no Es que esto es partido Aquí no estamos hablando Candidato Aquí estamos hablando De partido Porque Recuerden que Estamos sacando Los escaños Por partido No candidato Eso viene ahora Ojo Si hubiese existido Como antes Seis diputados Y dos circunstancias Hubiesen obtenido Entonces Que el sexto diputado En un potencial Hubiese sido Del PRD ¿Por qué? Es el siguiente Con mayor cantidad De promedio Que son 16.563 ¿Eh? Hubiese sido entonces Tres del PRM Dos del PLD Y uno del PRD Pero solamente existen Cinco puestos Cinco escaños Cinco diputados Por la provincia de Duarte Nos quedamos Hasta los 17.053 Que fue El quinto escaño Ahora bien ¿Cómo se eligen Los diputados? Ya sabemos Que del PRD Hay que coger Tres diputados Ahí viene Por votación A ver si tengo Se nos quedó El asuntito Una servilleta A ver si se puede Borrar Para explicarle Ahora El por qué Se eligieron Olmedo Cava Nicolás Hidalgo José Luis Rodríguez Tiene que humedecerme La servilleta Yo creo que esto No se borra Bueno Eso con algo Pero bien Miren lo que vamos a hacer Voy a voltear esto A ver si me da Voy a pasar una raya Y vamos a poner aquí Que tengo los resultados Ya individual Por 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 cantidad de votos Por cantidad de votos A ver si lo tengo aquí Vamos a ver Aquí están Por ejemplo Tenemos Que el Tenemos entonces A Olmedo Cava Olmedo Del PRM PRM Obtuvo Dieciocho mil Cuatrocientos sesenta y tres votos Seguimos Con Nicolás Del PRM Que obtuvo Diecisiete mil Treinta y cinco votos Seguido de José Luis Señores Que se en la letra Del PRM Que obtuvo Trece mil Cuatrocientos Setenta y ocho votos Como son dos partidos Solamente vamos a sacar Dos Del PRM Que son tres Y del PLD Entonces Del PLD Tenemos a Lupe Núñez Lupe Núñez Lo voy a poner así LN Con doce mil Ciento ochenta y cinco votos Y Jerry Acosta Del PLD Con Cinco mil Doscientos Noventa y cinco votos Entonces ¿Qué pasa? Obviamente Lógico Si del PRM De los cinco diputados Del PRM Estos fueron los tres Que sacaron mayoría de votos Por tanto Son los tres Son los tres que pasan Los demás No pasan Porque solamente Se van a escoger Tres diputados Del PRM Los tres De mayor votación Lo mismo Nos vamos al PLD En el PLD Son cinco Candidatos A diputados Entonces vamos a elegir Por esto Que sacó dos El PLD Vamos a elegir Los dos Con mayor votación Que fue Lupe Núñez Y Jerry Acosta En el caso de Mildre Estaba cerca Por veinte votos Mildre quedó fuera O sea Por eso era la lucha Anoche Mucha gente La discusión Que si Mildre Que si Jerry Estaban todavía Esperando Finalizar el conteo En la junta Entonces Jerry Acosta Le llevó veinte puntos Mildre sacó Dos mil doscientos Setenta y cinco Me parece Que fue algo así Hay que decir En el caso de Mildre Sánchez Su equipo Corrió un video Por las redes sociales De celebración En la noche de ayer Donde ya ellos Se daban victoriosos Si pero que faltaban Faltaban unos veinte colegios Faltaban unos veinte colegios Eso es peligroso La única que puede Declarar ganadores Es la junta central electoral Y los políticos Incurren en ese error Ahora bien Todavía existe Ella está verificando Y exigiendo Revisión de votos De conteo de votos Déjame Raquel Escúlame Raquel Déjame terminar Para ahorita entonces Ya analizar Esa parte de la junta Y de la celebración Lo que quiero que ustedes Queden claros Que Primero se eligen Los escaños Así Voy a voltear Se eligen los escaños De los partidos Por la cantidad Este es el famoso Método De Holmes O método Holmes Donde Es fácil calcular Es una ventaja Y una desventaja Pero lo que es igual No suma ni resta Es decir Que para todos los partidos Es lo mismo Lo que sí Que los partidos Que no llenen La cuota Lamentablemente Quedan Fuera En lo que es Renglón de diputados Entonces por eso Se eligió Y por eso mucha gente Está confundida Porque en el caso De Luis Ernesto Camilo Y de Joan Fernández Si nos vamos De forma individual Ellos tuvieron No recuerdo Pero tuvieron Seis mil y pico De votos Cada uno Que está por encima Uno más que otro Uno obtuvo Siete mil y pico Ajá Siete mil y pico O sea Los dos Luis Ernesto Camilo Y Joan Fernández Tuvieron más votos Que Jess de Acosta Pero el partido No le favoreció Pero por el método De Holmes Con el porcentaje total Jess de Acosta Pudo pasar Como diputado O sea Espero que esto Le haya servido Esto lo vamos a colgar En las redes Así que vamos a Un cortecito Ya luego del corte Vamos a analizar Todo lo que Conlleva ahora Con el pataleo Gente que Como dijo Raquel Que comenzó a celebrar Sin tener todavía El certificado De la Junta Central Electoral Simplemente Quisimos explicarlo Tomamos los números Que están ahí en la Junta Esos son números reales Pero ya la Junta De la que tiene Que certificar Que estos son los candidatos Y estos son los diputados Vamos a la pausa Así es Ya llegó El toque del medio